Fly West, formamos pilotos profesionales. Fly West, ubicanos en el aeródromo de Morón, sector ANAC. www.flywest.com.ar Pinte mejor y ahorrando con Adiabatic. Equipos de pintura Adiabatic, los más potentes y prácticos del mercado. Ideales para pintar todas las superficies. Ahorran hasta un 40% de pintura, con rápido secado y aire caliente. Adiabatic, el número uno en equipos para pintar. www.adiabatic.com.ar Y durante la semana tuvimos la posibilidad de entrevistar a Gustavo Sánchez, responsable de Flylink. Él nos habla de la capacitación que ofrece ese lugar. Gustavo Sánchez, ¿qué es Flylink? Bienvenidos. Flylink es una escuela de simuladores de vuelo que se basa en el entrenamiento de pilotos de línea aérea a alumnos que quieran aprender el simulador. ¿Cómo es capacitar a un piloto en estas épocas para la línea aérea? El trabajo que tenemos es bastante interesante. Hay algunas falencias en las escuelas. Hay una diferencia muy tecnológica, muy grande, entre los aviones que hay hoy para hacer los cursos y las horas de vuelo con lo que hay en la realidad. ¿El piloto de esta época se adapta mucho más a esta nueva generación de aeronaves? Se adapta perfectamente rápido con la capacitación especializada y con la gente especializada que sabe de lo que está hablando. ¿En qué simuladores se entrenan? Cualquiera de nuestros simuladores tiene el mismo valor técnico y sobre todo el mejor de los valores humanos. ¿Qué importancia tiene el instructor de vuelo en estos simuladores y en la capacitación de los pilotos? Y es la clave. La clave es el instructor. Técnicamente son parecidos todos los simuladores, pero si el instructor es de una línea aérea, si el instructor tiene su OASI 4 superior, se pueden practicar cosas mundiales. Nosotros, nuestro fuerte en los simuladores de vuelo es el trabajo en cabina compartida, que es un curso teórico de un día y después tres turnos de simulador de tres horas cada uno. Después podemos practicar LOFT en cualquier situación, en los vuelos internacionales, vuelos en Brasil, en Santiago de Chile, todo con la cartografía y la experiencia de haberlo hecho. ¿Cómo se prepara a un piloto para la línea aérea? Y primero tiene que tener ganas y hacer simulador en cualquier lado. Esa es la realidad. No acordarse a último momento. El entrenamiento para ingresar a una línea aérea es largo, no es tan caro, pero es muy pautado. ¿Podemos hablar de precios? Sí, la hora de vuelo será entre 400 y 600 pesos, depende del centro que se utilice. ¿Qué tipo de seminario brinda a Freely? Los seminarios que brindamos son de cabina compartida, de LOFT en vuelos normales, con alguna situación que nos pueda llevar a poder desarrollar nuestros conocimientos y llevar a la práctica un vuelo mucho más seguro. ¿Cómo ven la aviación general y comercial a partir del próximo año en la Argentina? Espero que mejor que ahora. Ahora está bastante magra la actividad. Por eso hay que sufrirlo con las horas de vuelo del simulador. ¿Siempre recomiendas que la persona se capacite y se trene? Siempre el entrenamiento es lo más importante. ¿Cómo son los alumnos de Freely? Los alumnos de Freely son bastante diversos. Tenemos nuestros alumnos que vienen de apenas recibidos de piloto privado o antes para hacer el BFR controlado y que son bastante rigurosos y estrictos en sus propios horarios y en cumplimentar con un plan de estudios. Después hay otros que ya más o menos vienen solo cuando necesitan o hay un llamado o están peleando alguna entrevista personal. Pero el proceso de aprendizaje es muy largo y no habría que perder tiempo. Gustavo, ¿dónde tiene que contactarse la gente con Freely? H24 todos los días a la semana, abierto, a dar instrucción y a coordinar la instrucción para cualquier piloto que se acerque a nosotros. Gustavo Sánchez Freely, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya te mostramos cómo es el control de tránsito aéreo en este caso en una terminal europea. Todos y cada uno de los vuelos que salen de un aeropuerto deben ser controlados y guiados hasta su destino con total seguridad. En esto consiste el control del tráfico aéreo. Navegación aérea es la encargada de proporcionar a cada aeronave todos los medios imprescindibles para realizar su trayecto en perfectas condiciones de seguridad, orden y fluidez. Navegación aéreo Dentro de UNFIR podemos distinguir diferentes zonas de control. Las más pequeñas se denominan zonas de tránsito de aeródromo, más conocidas como ATZ. Es la zona que rodea un aeropuerto. El control en las ATZ es llevado a cabo desde la torre de control. Desde la torre se dirigirán las maniobras de aterrizaje y despegue de las aeronaves, así como la rodadura desde su aparcamiento hasta la pista de despegue. Las ATZ están envueltas por las denominadas áreas terminal de maniobras o TMA. Una vez que el avión ha despegado, el piloto se pone en contacto con la torre de control para informar que se dirige al primer punto de su ruta. La torre verifica que la maniobra de despegue ha sido correcta transfiriendo el control del vuelo a control de aproximación. Tomás cruz, 5-1-1-9, contacto de aprobación, 1-1-8, desmarré. La aeronave ha salido de la zona de control de aeródromo ATZ bajo la responsabilidad de la torre de control. Al cruzar ese límite se adentra en el área TMA bajo la responsabilidad del centro de control y más concretamente, bajo la de un controlador de aproximación. En este momento, el avión se dirige hacia su aerovía correspondiente. La principal misión del controlador es garantizar la seguridad de las aeronaves. Por ello, debe respetar una separación mínima establecida en el reglamento de circulación aérea. El radar detectará a la aeronave y SACTA la presenta en las pantallas de los controladores. Además, SACTA genera la ficha de progreso de vuelo que tendrán a su disposición cada uno de los controladores que deben velar por la aeronave. El avión abandona el área TMA. El controlador de aproximación transfiere la supervisión de nuestro vuelo a un controlador de ruta bajo cuya responsabilidad se encuentra ahora la aeronave. El avión ha entrado en la aerovía que le llevará a su destino. Para llegar a ella, el piloto ha empleado como guía una red de radioayudas entre las que se encuentra el sistema BOR. Este sistema es el equivalente a un faro para un barco. La aeronave cruza la línea que separa la AFIR a la que pertenece el aeropuerto de partida para introducirse en la AFIR Barcelona. Ahora se encuentra bajo la responsabilidad de la región este. Durante su vuelo por la aerovía, el avión pasará por puntos de notificación, es decir, lugares preestablecidos donde deberá reportar al controlador de ruta que ha alcanzado dicho lugar. El avión está finalizando su ruta por la aerovía, por lo que entra en el área TMA que rodea al aeropuerto de llegada y se encuentra nuevamente bajo la responsabilidad de un controlador de aproximación. La maniobra es exactamente inversa a la mostrada en aproximación de salida con una ligera diferencia. Si hay una gran demanda de aterrizajes en el aeropuerto, la aeronave tendrá que esperar para aterrizar. Para ello, navegación aérea establece puntos de espera, es decir, los aviones deberán realizar vuelos en círculos a diferentes alturas. Esto hace de la aproximación de llegadas la fase más compleja del control aéreo en la que se encuentran los controladores más experimentados. La aeronave entra en la zona de control de aeródromo ATZ y pasa a ser controlada por la torre de control. Para realizar la aproximación a pista, el piloto se apoya sobre el sistema de aterrizaje por instrumentos o ILS. Este sistema permite identificar el eje de la pista y muestra el ángulo de descenso para tomar tierra adecuadamente. los aviones monomotores más exitosos del mundo, ahora en Argentina. Cielo Sociedad Anónima. Representante exclusivo de Cirrus para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cielo. Aeropuerto de San Fernando. Bien amigos, si no hay más tiempo, gracias como siempre por estar ahí. Si quieres seguir comunicando con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestra página www.volandoxtv.com.ar Chau. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!